Dos bicicletas para los dos primeros lugares y 1.500 pesos para el tercer lugar fueron los premios que entregó este domingo el regidor del Ayuntamiento de Morelia, Miguel Ángel Villegas Soto, a los ganadores de la campaña lanzada en redes sociales denominada Lunes en Bici. Varias acciones y entre estas es la campaña Lunes en Bici y ahorita estamos haciendo la entrega de los reconocimientos a quienes sacaron más me gusta con sus publicaciones, una fotografía, a los tres primeros lugares es ahorita el motivo del que estamos presentes. La convocatoria lanzada a los usuarios de Facebook fue que subieran una fotografía relacionada con el uso de la bicicleta y las más gustadas serían las ganadoras. En total fueron 17 personas las que publicaron fotos y entre todos reunieron más de 3.000 likes. Participaron con publicaciones 17 personas, se obtuvo más de 13.000 likes y llegó con estas fotografías a más de 80.000 personas. El regidor resaltó las ventajas del uso de la bicicleta como medio de transporte en Morelia. Nosotros es lo que estamos promoviendo como una medida de solución tanto al tráfico, a la contaminación, el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo. Nosotros practicamos y apoyamos el uso de la bicicleta para fines recreativos y deportivos, pero es diferente a lo que nosotros estamos impulsando como una política de gobierno municipal, una política pública municipal, el uso de la bicicleta para actividades cotidianas, es decir, ir al trabajo, a la escuela. Lo que se ha logrado en el momento es que las figuras de la bicicleta y del ciclista estén en el reglamento de tránsito, aunque el apoyo económico sigue siendo reducido para la construcción de ciclovías. Se ha avanzado en el tema, desde luego no como quisiéramos, se ha reglamentado, se incluyó ya la figura de la bicicleta y del ciclista en el reglamento de tránsito. Desde el año pasado aprobamos presupuesto para la construcción de ciclovías y ciclocarriles. Tanto el monto ha sido muy bajo, esperamos que en este año en el programa anual de inversión aumentarlo. Villegas Soto comentó que también el ciclista debe respetar los aspectos que marca el reglamento, como son que las bicicletas porten linternas o faros y el uso del casco para los pedalistas. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.